El diputado Rubén Manzi, Juntos por el Cambio, Coalición Cívica, Catamarca. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, hay un evidente desplome de la economía nacional en un contexto social cada vez más dramático, cada vez más complejo. El Gobierno Nacional no da soluciones de fondo. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro Massa, lo que ha adoptado es la política del parche tras el parche. El Gobierno Nacional no está solucionando nada. La estrategia de Massa no alcanza para disimular la traición que el oficialismo está haciendo a los principios liminares del justicialismo. Empleo digno, salarios dignos, trabajo. Hoy el 40% de los trabajadores están en negro. Hoy muchos trabajadores formales están por debajo de la línea de pobreza. Señor Presidente, hay un fin de relato. Se intenta tomar medidas populares que alivien a algunos sectores, pero no se miden los efectos colaterales ni se miden los efectos en el futuro inmediato. Es evidente que la Argentina necesita una reforma tributaria. Es evidente que tenemos impuestos de más. Pero esa reforma tiene que ser consistente y sustentable. No puede ser la reforma de parches. No pueden ser manotazos de ahogado. La ecuación es fácil. Se disminuyen impuestos. No se toman medidas de austeridad en la política estatal. No se aumentan los ingresos por exportaciones, pero se imprime más dinero, con cada vez menos valor. La hiperinflación nos espera a la vuelta de la esquina. El dólar se dispara. La masa de impuestos coparticipables, y en este punto quiero hacer foco, se disminuye con las medidas que se han ido tomando con el impuesto a las ganancias y que hoy se van a tomar con el IVA. Disminuir la masa de impuestos coparticipables es pegarle un tiro en el corazón a las provincias más pobres. Porque las provincias más pobres, desgraciadamente, dependen de la coparticipación federal. El presupuesto de Catamarca se estructura con el 75% es a partir de la coparticipación. Yo pregunto, ¿en qué piensan los gobernadores justicialistas que gobiernan esas provincias pobres? ¿En qué están pensando Jalil de Catamarca, Zamora de Santiago del Estero, Insfran de Formosa? ¿Con qué van a pagar los sueldos a los maestros, a los policías, a los médicos de esas provincias? Evidentemente, apuestan a que el ministro pródigo siga imprimiendo y le siga enviando plata. ¿Pero qué va a pasar cuando el ministro pródigo ya no esté más? Señor Presidente, esto sabe que es irresponsabilidad en la administración de la cosa pública. Es negligencia con los ciudadanos. Es no estar a la altura de las circunstancias. Es pan para allá y hambre para dentro de un rato. No se puede cargar con la mochila de estas medidas al próximo gobierno, salvo que, como sospechamos algunos, lo que quieren es montar una bomba que le explote al que viene. Y probablemente, de hecho, esto puede ser funcional a los que quieren dolarizar, porque va a ser más fácil dolarizar con el peso pulverizado más de lo que está. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Rubén Manzi.